El café es un producto que permite a muchas familias de Pérez Celedón salir adelante y no solo eso, reactiva la economía en el cantón. Sin embargo, los cambios constantes en el clima y la afectación de enfermedades como la roya bajó significativamente la producción. Productores como José Delfín Duarte, vecino de Oratorio de Platanares, conocen muy bien sobre esas afectaciones. Bueno, ahí la roya ha afectado mucho también la sequía y además de eso, los productores a través de los financiamientos se han endeudado mucho y ahora prefieren comer o pagar, porque ya tienen que pagar. Y existe la otra que es el mantenimiento al cafetal. Entonces se come y se paga, pero no se mantiene el cafetal y la producción va menguando. Por eso es que estamos muy afectados. El caficultor considera vital trabajar en la reactivación de la actividad. Y de ahí la necesidad de reactivar la producción de café con otras variedades nuevas como las que se está planteando en este proyecto o en esta propuesta. ¿Consideran ustedes vital eso? Claro que sí, porque estamos tratando de integrar las organizaciones del cantón. Porque si usted lo ve, no hay mucha integración, a pesar de que dicen que sí hay coordinación entre ellas. De ahí está la razón de que eso es muy importante para el cantón, porque del caficultor está dependiendo la economía también de este cantón. Precisamente, el Comité de Proactivación de la Caficultura de Pérez Celedón está trabajando en una propuesta donde se contemplan los antecedentes y lo que se esperaría a futuro. La producción en el cantón bajó significativamente, pues años atrás alcanzaban hasta las 500 mil fanegas y ahora prácticamente se cosecha la mitad. La intención es trabajar con los productores y renovar las plantaciones con variedades certificadas. Asimismo, se están involucrando a los industriales y comerciantes. Devaluar qué ha pasado de aquí para atrás y en qué estamos en este momento y qué esperamos a futuro. Nosotros hoy estamos planteando, lógicamente ocupamos financiamiento para hacer la renovación de cafetales con variedades certificadas de ICAFE. O sea, quien entre en este programa tiene que ser con variedades que ya el certificaje, perdón, el ICAFE y la Oficina Nacional de Semillas las han certificado. ¿Esto qué significa? Bueno, que con esas variedades lo mínimo que vamos a coger son 40 fanegas por hectárea. Con 40 fanegas por hectárea, si llevamos un proceso de planificación, de renovación de cafetales con aquellos productores que lo deseen hacer, no vamos a obligar a nadie, por supuesto. En el comité saben que se tiene que mejorar la manera en que se viene trabajando. Para continuar en la actividad tenemos que hacer cosas diferentes. La posibilidad está, tenemos las variedades, tenemos la investigación por parte del ICAFE, vamos por la parte financiera, o sea, hay que buscar recursos, se ocupan 4 millones para renovar una hectárea y entonces va a ir el proceso de que aquel que tenga 5 hectáreas pueda empezar renovando una. Pero ese es el proceso, están involucrados beneficios, productores y café y mac y por supuesto entonces estamos articulando. Esta propuesta también será presentada al Consejo Municipal, con el fin de recibir el apoyo político. Para entregar este informe al Consejo Municipal, queremos un acuerdo de apoyo de la parte política local y iremos a la parte ejecutiva del gobierno para ver de dónde vamos a conseguir recursos. Y aquí también hago la referencia de cuánto nos va a ayudar el tema del proyecto del ICAFE, que tenemos en la Asamblea Legislativa, que es el Fondo de Estabilización Cafetalera, que también va muy de la mano con todo esto. Se esperaría que esta propuesta esté lista a inicios del próximo año. La propuesta sería para ejecutar en cuatro años, desde el 2018 y hasta el 2021.